Yo soy la hija de en medio, lo que quiere decir que sí soy planeada. Sí, cuando mis papás vieron ahí al niño creciendo, aprendiendo a caminar, mi papá le dice a mi mamá, mira mi niño, tan bonito, creciendo, jugando solito, creciendo bien sano, bien contento, vamos a darle un hermanito. Sí, por eso soy planeada, para que el niño no se aburriera. Y mi papá, y cuando a mi niño quiera jugar fútbol, pues ahí ya tiene un hermanito para jugar. Y que si a mi niño se le cae el helado, pues ahí el hermanito que le comide del suyo. Y mi mamá, y ojalá que sea niña, sí, para que mi niño ya no tenga que lavar trastes. Y para que le sirva su cafecito a mi niño todas las mañanas. Y si se nos enferma, ya hasta un riñón tenemos ahí. Sí, por eso digo que fui planeada.